¿Cómo estás Eduardo? Nuevamente, buenas tardes. Ahora sí estamos viendo lo que está pasando con el cuarto retiro. No quiero ser pájaro de mal agüero ni nada, pero hoy no hay comisión mixta. Así de simple, así de sencillo, se suspendió finalmente. Y todo esto por esta problemática que hubo a inicios de esta jornada, en donde la comisión mixta también chocaba con la sesión de la sala acá en la Cámara del Senado por la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. De hecho, se enteraron muy temprano los senadores o algunos de ellos que decían que les llegó la citación a eso de las 1 de la mañana para finalmente venir hoy, y como dije anteriormente, la misma hora que iba a sesionar la comisión mixta. Eso trajo bastantes problemas acá en el Congreso. Se trató de llegar a un acuerdo, se juntaron los comités, que en palabras siempre son los senadores divididos en sus partidos políticos. En un principio, te voy a contar la historia. Yo me subí al auto, había comisión mixta. Venía en camino, no había comisión mixta. Me bajé del auto, se había llegado a acuerdo para la comisión mixta. Ya, llegué al Congreso, todavía pensaba que había comisión mixta. Después de hablar con el candidato Boric, lo seguía pensando. Llegué acá, donde está la prensa, pregunto, y no había comisión mixta. Así que, para que veas que fue bastante cambiante durante esta jornada lo que sucedió en torno a esta materia. Pero sí, conversamos a la pasada en el pasillo con el senador Pedro Araya, y le pregunté, porque él es el presidente de esta comisión mixta, y le pregunté finalmente cuándo va a ser, y qué va a pasar. Él me dijo, en bastante simple, lunes, 10.30 de la mañana, en Santiago. A esa hora, ese día, y en ese lugar va a ser, y se va a asesionar, la comisión mixta que va a empezar a ver estos nueve puntos que son muy fundamentales, y también para que la gente entienda en su casa. La comisión mixta debe tratar de llegar a un acuerdo mutuo entre la Cámara de Diputados y el Senado, para finalmente destrabar este proyecto, y también para hacer como una especie de proyecto paralelo que traiga estas soluciones. Bueno, son nueve puntos los que se tienen que solucionar, y son dos los más importantes y los que más seguramente se van a dejar al final, que es el caso de las rentas vitalicias, que ese es un punto que ha traído mucho desacuerdo entre ambas cámaras, y también otro punto que se ha conversado bastante poco, pero que va a ser también muy fundamental, y es la idea que este sea sí o sí el último proyecto del retiro de los fondos previsionales. Pero esto no solamente es la palabra, sino que quede estipulado, que quede enmarcado y que no vuelva a suceder nunca más, o por lo menos durante un largo periodo de tiempo. Son esos dos puntos, dentro de otros que son más factibles, que son más transables, los que podrían condicionar esta discusión y esta tramitación, que como dijimos, va para el lunes, se podría extender y ya sacando las cuentas, si es que llega a pasar algo con este proyecto del cuarto retiro del 10%, lo más probable, y dadas las fechas, es que sea en diciembre, ya más tirado hacia la primera semana o final de la primera semana del último mes del año. Eduardo, no sé si tienes preguntas, han pasado varias cosas acá en el Senado, y no solamente con el tema del cuarto retiro. Sí, a ver, sigamos con el cuarto retiro para conocer bien cada detalle. Entonces, lunes, día y media, aquí en Santiago, comisión mixta respecto al cuarto retiro. Los puntos a tocar o los puntos que más generan conflicto, rentas vitalicias y que sea, sí o sí, el último retiro. ¿Cómo ven las aguas? Lo que has podido conversar con los parlamentarios, has tenido acceso a alguno de los parlamentarios que están en la comisión mixta, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que realmente el cuarto retiro va a existir o crees que el cuarto retiro va a morir en el camino? Mira, el cuarto retiro, y parecerá ser el último retiro, solamente podría avanzar si estos últimos dos puntos se llegan a un acuerdo. El punto incluso de que sea un último retiro de los fondos provisionales, se podría conversar, se podría llegar a algún punto de acuerdo. En el tema de las rentas vitalicias, está la idea que el Estado entregue un préstamo blando a aquellas personas que pudieron optar a este tipo de rentas. Entonces, por lo menos, dentro de la traba hay ciertas soluciones. El tema es que se converse, y lo que hicimos también, conversar con algunas personas dentro de la comisión mixta, y con ellos también, con el senador Pedro Araya, y estaban bastante llanos a que la cosa se puede dar. Porque, como son nueve puntos, hay otros siete que son bastante más factibles, como el tema de que este retiro tribute, el tema de bajar la cantidad de UFs que se puede sacar como máximo de este retiro, también el tema de las pensiones alimenticias, el tema también, desde qué punto se empiezan a pagar impuestos, porque se habla de las rentas altas, pero no se sabe, y todavía no se llega a acuerdo, dónde comienzan las rentas altas. Pero esos son puntos que son más fáciles de solucionar. Los últimos dos que mencionamos, o los primeros que mencionamos, ahí es donde está el choque entre ambas cámaras, y entre las posturas de los distintos parlamentarios acá en el Congreso. Hay una pregunta, Martín, que se reitera a través de nuestro WhatsApp, y te le quedes con un ruido que te acompaña. No está en la UTI, Martín Ortiz, ¿no? Y dicen que hay gente que se nos desespera, y me gustaría que tú transparentaras esto, incluso podrías mostrar el lugar desde donde emana el sonido perturbador. Mira, podríamos hacer el ejercicio de sacar la cámara, no sé si se puede, por un tema de plano, e ir hacia el lugar, por lo que está pasando. ¿Está con camarógrafo? Pero este ruido... ¿Usted con la cámara fija? Sí, estoy con camarógrafo. No, estoy con Panchito Colina. Desanclemo, desanclemo al aire. Estamos con la cámara anclada. Desancla en vivo, a ver. Desanclemo al aire. Panchito... Panchito, Pancho Colina. Desanclemo nomás. Pancho Colina. Estamos con... Sí, estamos con Panchito Colina. Panchito Colina, más grande de todos. Tú vas a cuente alto conmigo. Panchito Colina, venga para acá, y vamos a dar un tour por el Senado, algo que se hace bastante poco. Panchito, si me apuntáis a la derecha, esa es una de las puertas de la sala del Senado. Tiene dos puertas, y por ahí generalmente salen los parlamentarios y los senadores una vez que terminan las sesiones. Aquí hay gente de la prensa. Hola, hola, colega. El presidente lo está apuntando. Permiso, muchas gracias. Seguimos avanzando. Y generalmente en el Senado hay una especie de L que es bastante importante, que es esta que estamos pasando mientras sigue sonando el ruido de la unidad de cuidados intensivos. Y si nos vamos por este pasillo al fondo... Yo te voy a decir de qué. Ya, en este pasillo al fondo es donde entra la generalidad de los senadores, o entran todos más bien cuando se inician las sesiones. Ya. Y este ruido que escuchamos es cuando se llama a que los senadores vayan a votar generalmente. Pasan a la Cámara de Diputados, pasan al Senado, ¿y por qué? Porque ahora se está discutiendo el tema del estado de excepción en la macro zona sur. También para contextualizar, y muy breve, en la mañana se aprobó en la Cámara de Diputados con 80 votos, y ahora pasó al Senado durante la tarde, y es acá, donde finalmente se debe discutir y ver si es que se prorroga por otros 14 días hasta el próximo 11 de diciembre. Y este ruido es más que nada para eso. Acá podemos ver la otra puerta. El prete, el prete Martín, el ruido... Mira, y en esta puerta... ¿Ya? El ruido es como... Entonces, el ruido es como cuando tu mamá te llamaba a comer. ¡A comer! ¡Adentro! ¡Éntate! Sí, así como... ¡Tin, tin! ¡A votar! Así como ya cabró chico. Pícala. Ya cabró chico, va adentro. Los chicotea el ruido. Sí. Sí, es como una chicotea de caracoles. Como ya podemos... Y ahí la imagen está presentando Pancho Colina. Podemos ver la sala del Senado. Arriba está la pantalla del senador que está hablando el tiempo que les queda y también arriba del tiempo que les queda tenemos la hora y gracias por decirme la hora son las 17 con 26 minutos en tiempo exacto. 26. Entonces, eso es el ruido que de hecho ahora terminó. Creo que no lo escucho, no. No lo escucho. Césó. Y Panchito, si vienes para acá nuevamente porque nos vamos a devolver justo acá a mi derecha o a la derecha de nuestro Panchito están los distintos comités parlamentarios. Ahí está el Comité de la Democracia Cristiana. Acá está... Vamos a cerrar la puerta. Muy democrata Cristiana por estos días. Que no cerraban la puerta. Sí. Nos mandaron portazos. Ministro. ¿Hay un ministro por ahí? Muy breve. Oiga. Ah, ya. Sí, el ministro que estaba por teléfono. Biministro. El ministro Yobet. Se anotaba con la energía baja. Sí, el biministro. Sí, andaba con la energía baja. Sí, vimos el secretario que está hablando por teléfono. Acá está TV Senado. Miren, cabros, cuando quieran hacer un tour me contactan, van a salir... Se entusiasmó, güey. Distinto recorridos por la Cámara de Diputados. Extraordinario. Martín Ortiz y su tour virtual. Pero tiene un precio más barato. ¿Cuál día el patrimonio? Eso, cuál día el patrimonio. Es el edificio más enredado que existe en Chile. Es un edificio muy enredado, ¿no? Absolutamente. Te digo, tiene escaleras, no sé por dónde hay que salir. Sí, es súper enredado. De hecho... Bueno, a lo mejor... De hecho, a la entrada cuando ingresa el Senado... Miren, a la entrada del Senado hay un cruce de escaleras que yo la primera vez que vine fue como... Guau, ¿dónde voy? Le pregunté al guardia y el guardia me dijo, mira, sube por la escalera, anda para acá, anda para acá. Y yo le dije, por favor, ¿por qué mejor no me lleva? Porque yo no cacho dónde voy a terminar. Ya, mientras tanto, Panchito Colina se va a anclar nuevamente. Volvemos al mismo lugar donde iniciamos el móvil. El trípode de Colina. Y ahora siguiendo con el tema del cuarto retiro y esta comisión mixta. La comisión, como le dijimos, va a sesionar el lunes para la gente que se viene uniendo a sus casas. Perfecto. Son nueve puntos los fundamentales. Hay dos que son los más duros, los más densos de discutir. Rentas vitalicias y también... Está viendo un poco de movimiento. No, rentas vitalicias y el... Sí, hay un poco también bastante importante que se me olvidó mencionar que, tal como tú lo dices, Eduardo, que dentro de estos nueve puntos está el tema de las dos cuotas. Que todo esto depende del monto que uno vaya sacando. Si uno saca de 35 UFs hacia abajo se van a entregar en un máximo de 30 días. Ya. Si usted saca de 35 UFs hacia arriba dentro de las propuestas que están es que se saquen en dos cuotas de 30 días cada una. Entonces, como le decimos anteriormente, si se saca de 35 UFs hacia arriba va a tener en 60 días su dinero. Si se saca de 35 cuotas hacia abajo va a ser dentro de los 30 días en que solicita este monto. Pero todo eso es parte de las conversaciones que se están dando de esta comisión mixta que ha tenido más trabas que certezas, que ha estado más ralentizada y también por un escenario como una semana distrital y también las elecciones presidenciales que nos tocó vivir el fin de semana pasado. Completísimo informe de Martín Ortiz y Pancho Colina, el nuevo Federico Sánchez y Comparini del Congreso Nacional. Martín Ortur, Martín Ortur, sólido Martín. Oye Martín, mantente ahí con nosotros, vamos a conversar aquí con el diputado Tomás Hirsch respecto al cuarto retiro, usted puede intervenir cuando quiera, parte de la conversación. Diputado, el cuarto retiro da la sensación de que le amarraron un yunque a la bicicleta al cuarto retiro, como que ya pasaron las elecciones, como que no hay mucha certeza de si va o no va al cuarto retiro. Sí, la verdad es que es bien lamentable y yo diría impresentable este bicicleteo, este corrimiento que hay para la comisión mixta. Yo hoy día la mañana conversé con Marcelo Díaz y Carol Cariola que son los representantes nuestros en la comisión mixta por el lado de afrodignidad ellos estaban desde hace días ya pidiendo que la reunión se hiciera cuanto antes y que se dejaran de tener excusa porque la verdad es que para la ciudadanía es incomprensible mira, hoy día dicen que era porque había cesión del Senado porque tenían que votar el estado de excepción de la Araucanía pero hoy día estamos a miércoles entonces ¿por qué el próximo lunes? no hay ninguna justificación perfectamente podrían juntarse hoy día en la noche a las 6, 7 de la tarde mañana durante cualquier hora del día el viernes la disposición está la disposición de la gente de la Cámara de Diputados está para juntarse de inmediato en la comisión mixta resolver los temas pendientes discutir estos 9 puntos hay la voluntad de llegar a acuerdo sabiendo que nunca van a satisfacer a todo el mundo pero que es necesario avanzar hay una demanda ciudadana que no puede seguir esperando y a mí me parece de verdad lo digo con todo no sé si respeto a esta altura pero por parte del Senado lo que uno percibe es que están chuteando el tema que lo están corriendo que lo están dilatando y no están respondiendo a una necesidad de una demanda ciudadana yo no sé si hay algunos que pasada la elección ahora dicen bueno ya ya no están los presiones de los votos vamos a votar de otra manera creo que sería muy irresponsable con la ciudadanía haber votado de una manera para tratar de tener los votos y cambiar la votación ahora que ya pasó la elección yo espero realmente que esta sea la última postergación si han dicho que va a ser el lunes bueno que se haga el lunes que resuelvan todos los puntos pendientes por parte de la Cámara de Diputados se llevan las propuestas los temas para conversarlo y salir de ahí entonces con una propuesta que vuelve porque esto tú sabes que tiene que volver a la Cámara de Diputados y al Senado si tiene que más o menos conversar desde la Comisión Mixta para que avance rápido correcto la idea es que en la Comisión Mixta efectivamente se llegue a un acuerdo que de algún modo se sepa que representa la voluntad mayoritaria en ambas cámaras ¿Usted está de acuerdo con que sea el último con que se le ponga un candado o diga ya ok aprobemos el cuarto retiro pero se acabó no hay más o no está de acuerdo con aquello yo no sé si esto se resuelve por la vía de un candado para mí el tema es un poco más de fondo nadie de nosotros de los que hemos aprobado los retiros y yo he aprobado los cuatro retiros nos gusta esa política no consideramos que es buena de ninguna manera es bueno que la gente haya tenido que apelar a sus pocos magros ahorros para poder solucionar o responder de algún modo a la situación dramática que se vieron infectados fruto de la pandemia y de la mala respuesta al gobierno sobre todo durante el primer año no es una buena política pública en ningún lado del mundo sin embargo no habiendo otra situación posible de respuesta dada la inacción del gobierno bueno es lo que hubo que hacer y tuvimos que aprobarlos ojalá no necesitemos otro retiro por dos motivos en primer lugar porque disminuya el efecto de la pandemia y en segundo lugar porque si se mantienen dificultades propias de la pandemia el gobierno actual se de aquí a marzo o el gobierno futuro dé las respuestas necesarias y adecuadas a mí no me cabe duda que si el gobierno va a estar presidido por Gabriel Boric se tiene contemplado dar las respuestas necesarias para que la gente no tenga que acudir de nuevo a su retiro entonces no creo que tenga que ser por una prohibición claro sino que por una concepción de políticas distintas desde el gobierno orientada a responderle a la gente yo he escuchado mucho esto que usted nos acaba de decir de que esto es una mala política todos nos dicen esto es una mala política pero sin embargo la han ido probando y han sido los trabajadores los que hemos pagado de alguna manera la crisis con nuestros propios ahorros ¿por qué no presentan un proyecto para que el Estado en un plazo de tiempo restituya esos fondos ya que es plata que finalmente la gente sacó de sus propios bolsillos? hemos presentado distintos proyectos lo que pasa es que ese proyecto es facultad presidencial porque implica el uso de recursos y tú sabes que en Chile lamentablemente y digo lamentablemente porque restringe mucho los diputados y diputadas o los parlamentarios no podemos presentar ningún proyecto de ley que implique gastos tiene que ser el presidente tiene que ser el presidente pero a mí no me cabe duda que tenemos que idear un mecanismo no tengo ninguna duda al respecto para que la gente vuelva a disponer de esos recursos lo que pasa es que tenemos que ir más allá necesitamos un verdadero sistema de seguridad social sin duda las AFP no lo son bueno pero hay un tema de fondo entonces en el cambio de sistema necesitamos garantizarle a la ciudadanía una pensión adecuada y déjame decirte lo siguiente esto tiene que ver también con el tema que hablamos antes Jorge Sharp mencionó varios temas que permitirían disminuir digamos la delincuencia y las situaciones conflictivas de las comunas pero hay otras que a veces se dejan de lado porque se dice ah es muy largo plazo mejorar los sueldos mejorar las pensiones garantizar acceso a la educación sin tener que endeudarte son sin duda mecanismos probados en el mundo que reducen también la delincuencia los países que tienen mejor distribución del ingreso definitivamente tienen menores tasas de delincuencia eso se conoce yo personalmente fui embajador en Nueva Zelanda y vi como en un país que tenía una mayor equidad el nivel de delincuencia es mucho más bajo entonces ahí sí hay una cuestión y por último aclara un detalle a ver cuál hay dos pititos ahí en el Senado opa a ver hagamos la oreja estemos un poco finos ahí en la oreja uno es efectivamente para llamar a votar ya pero hay otro que es cuando hay falta de quórum es decir cuando hay muy pocos parlamentarios dentro de la sala ¿y ese suena mucho? ese suele sonar también efectivamente oye ya pues ¿y cómo suena ese? bueno no no me voy a poner aquí a hacer de sirena de bomba pero un poquito pero mira tus colegas que están ahí en el congreso bastante a menudo lo escuchan se dan cuenta el tiro cuando no hay quórum en mi caso va a aparecer propaganda esto pero no lo escucho tanto porque yo estoy siempre adentro de la sala eso salió jugando como elías figuro entonces hay dos tipos de pitos uno para llamar y otro cuando falta quórum como ya pónganse las pilas hay un punto que nos plantea Martín que tiene que ver con el cuarto retiro el de las dos cuotas se plantea desde el punto de vista de qué ¿cuál es la idea de esas dos cuotas? la idea de las dos cuotas es que el efecto del retiro que significa un flujo de efectivo gigantesco estamos hablando de miles de millones de dólares no genere una una turbulencia una turbulencia en la economía y eso a mí me parece y a nosotros nos parece que es perfectamente posible razonable por lo demás los anteriores también tenían contemplado ese mecanismo lo que pasa que al final era una posibilidad pero las FP en general lo entregaron en una cuota pero existía la posibilidad a mí me parece que eso es algo adecuado y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las familias también estaría dispuesto a recibir el retiro que hagan en dos cuotas cuotas que estén más o menos cercanas en el tiempo y eso aminora efectivamente cualquier tipo de turbulencia o un aumento excesivo de la inflación en la economía y respecto de las rentas vitalicias hay muchísima gente con rentas vitalicias que dice el otro día estuve en Puente Alto y don José me decía a mí me engañaron me metí en la renta vitalicia les pasé 80 millones de pesos y recibo 350 lucas y yo ganaba 2 millones de pesos es una situación muy compleja ¿qué se hace con la renta vitalicia? ¿cómo se desata ese nudo? mira, no me cabe duda más allá de la fórmula técnica que hay que buscarle una solución tú no puedes dejar a las cientos de miles de personas que están en renta vitalicia sin la posibilidad de retiro esa es una situación de inequidad frente a la ley brutal porque no es gente que tenga un ingreso más alto es simplemente gente que optó por otra fórmula y nunca se imaginaban que íbamos a estar en este escenario y que resulta que su cuñado su primo su pariente iba a poder retirar recursos para poder sobrepasar esta situación y él que está viviendo la misma dificultad con su familia no lo puede hacer así que es de toda lógica y de toda justicia que cada uno y cada uno que tiene hoy día una renta vitalicia pueda también retirar y no podemos nosotros ceder ante amenazas que pretendan hacer alguna de estas compañías ¿no es cierto? o el gobierno de Estados Unidos de que van a llevar a los tribunales internacionales a Chile yo creo que también es una forma de defender la soberanía nacional que podamos legislar a favor de nuestra gente si yo estoy de acuerdo con usted que no se puede hacer una discriminación respecto a las personas que tomaron el camino de la renta vitalicia hay mucha gente que no puede estar viendo y puede no comprender cómo opera el sistema tú llegas al momento de la jubilación tú le dices a una compañía de seguro ahí está mi plata y tú me aseguras una cantidad de plata por el tiempo que viene el problema es que esas platas luego pasan a compañías capitales extranjeros y devolverles plata sería sacar plata de ahí que ya es plata de privado nos metemos en un tema legal gigantesco ¿hay cómo subsanar eso desde el propio Estado para no meterse en problemas con estas compañías? hay como subsanarlo hay temas técnicos que se han visto incluso a nivel de la Comisión de Hacienda se puede hacer una suerte de préstamo un autopréstamo o que el Estado aporte una cierta cantidad de recursos es decir mecanismos hay si es que está la voluntad política de hacerlo ya se nos fue el alcalde Charpa le agradecemos que ahí estuvo con nosotros tenía cosas que hacer en Valparaíso ¿cómo ves todo el tema del cuarto retiro Claudio Roja? ¿y lo irán a sacar de aquí a Navidad? ¿o ves que las señales son medio confusas? la verdad es que en un principio cuando conversamos con todos los políticos que venían para acá decían lo mejor comisión mixta porque si no se nos alarga mucho todos los políticos que venían para acá tranquilos danos tres días en tres días tenemos todo el proyecto fuera pero eso era obviamente basándose en que existía la voluntad política de que esto avanzara y acá eventualmente han habido intereses políticos para que esto salga o no salga y la manipulación en definitiva afectando el interés de las personas yo creo yo creo que esto lo van a seguir dilatando un tiempito más pero no le he hecho la culpa a ustedes en este caso la gente de la derecha puntualmente que le ha puesto el freno a esto porque eventualmente consideran que podría generar un punto a favor tal vez a favor de algún candidato en su época si salía antes de las elecciones la verdad es que estos intereses políticos tan mesquinos no me sorprende para nada no me sorprende para nada porque al final siempre nosotros somos el jamón del sándwich y somos los últimos que le importa realmente a la clase política en realidad y y